La cuestión de este debate de la SONED ha organizado un ciclo de texturias que comenzamos el mes pasado con ideas de, tal como dice el título de la SONED, formación y debate, lo que intentamos es impartir cultura y formación de unas perspectivas muy elementales, porque lo que se trata es después de sacar la riqueza del debate a través de la opinión de todo el tema de la SONED. Entonces, amistamos que haya tampoco público, público que haya una fuerza mayor que el agua y la humildad y este trabajo saludable. Yo he hecho dos o tres reflexiones con ideas de presentar al país. A los casi 40 años de existencia de la democracia en nuestro país y los resultados recorridos hasta nuestros días, muchos ciudadanos y ciudadanas valoran muy negativamente este instrumento que también la importancia es para la convivencia de nuestro pueblo. La desconfianza sobre las autoridades de medios ha provocado la no participación de la gente en las instituciones. No se valora por una parte de la sociedad la democracia y su punto de vista, especialmente los aspectos de libertad, poder de reunión, poder de información y de asociación, de justicia, de igualdad y de pluralismo. ¿Cuánto costó sacar adelante la democracia en nuestro país? Pero alguna gente considera que con la democracia a estas acturas debió dar más frutos y mejores condiciones sociales, políticas, económicas y culturales. Pero algunos sabemos que la transformación de la sociedad es lenta y es normal que la democracia o el del uso se haya desgastado. Por eso habrá que devolverle seriedad y credibilidad. De momento, la democracia es sin duda la mejor forma de convivencia en medio de la pluralidad y la diversidad, porque garantiza respeto e igualdad de trato a todas las opciones por distintas funciones. Pues bien, para hablarnos de este apasionante tema tenemos que ir a dos a cintos, porro, gutiarte. Nacido en Sevilla pero criado en él. Está casado y es aficionado a andar. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociológicas en la sesión Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor con la Universidad de Córdoba, profesor de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación en la Universidad de Cádiz. Entre su línea de investigación destacan los temas sobre movimientos sociales, participación ciudadana o la cultura alimentaria. Cacito Porro, desde el año 1991, ha estado impartiendo numerosas charlas, conferencias, másteres, ha publicado libros, ha exceso una gran cantidad de artículos, comunicación y ponencias en congreso y en seminario. Además de excelentes personas, ha puesto su conocimiento a favor de todos. Así fue que démosle la palabra, Cacito, agradeciéndole su participación en esta textulia de forma totalmente desinteresada. Muchas gracias, Cacito. Gracias a ti. Lo único que agradezco, bueno, lo único no, lo que más agradezco de la presentación es que digas que soy una excelente persona. Bueno, yo creo que es de las pocas cosas que uno intenta que quede con la antigüedad de la salud. Bueno, yo lo había planteado un poco como una charla, no soy politólogo, por lo tanto, no es que en mi tarea docente de investigación tenga a lo que es la democracia como los sistemas políticos democráticos, como uno de los puntos de vista o de interés de mi análisis. Pero en definitiva, como ciudadanos, pues todos nos preguntamos las razones por las que la democracia funciona o qué es o no es, o qué no es la democracia. Bien, para los que nos hemos formado en sociología, hay algunas cuestiones de contenido, podemos decir, de conceptos básicos, que son importantes señalar y que siempre tenemos presente cuando nos adentramos en cualquier tema. Y uno es lo que llamamos el sistema de valores. Todos estamos harto de oír que los valores se están perdiendo, pero bueno, los valores desde el punto de vista de las ciencias sociales son algo inherente a la vida de los seres humanos en sociedad. Y para que tengamos una idea de a qué nos referimos cuando hablamos en sociología de valores, nosotros cuando hablamos de valores nos estamos refiriendo a esos modos de comportamiento, a esos modos de ser, a esos modos de pensar las cosas que se consideran como los más adecuados. Es decir, aquellas formas de pensar, de sentir y de actuar que se consideran deseables. Esos serían los valores desde el punto de vista sociológico hacia la grande realidad. Bien, pues los sistemas de valores de la sociedad, los sistemas de valor que está incorporado a lo que nosotros llamamos la cultura, pues impregna la vida social de todos los individuos y también sus instituciones sociales, las económicas, las políticas, las familiares, las educativas y también impregna esa forma de lo desear, vamos a llamarlo así, impregna también la forma en la que se percibe la participación a lo largo de la historia y los distintos contextos socioculturales y por tanto esos valores también influyen en la forma de entender lo que es la democracia. Es decir, evidentemente hay unos valores que están más o menos consensuados, que podríamos nosotros ahora asemejarnos a lo que hoy en día se llaman los derechos humanos, pero hay valores, formas de ver el mundo, de interpretar la sociedad y de buscar un futuro en el que no todos coincidimos. Por ejemplo, en el caso más claro de la economía, pues no es lo mismo entender la economía de los presupuestos liberales, que es el presupuesto de la economía social, puesto que el objetivo al que se tiende es completamente diferente, distinto, dispar y excluyente uno de los otros. A ver, con que no se un poco responde. Bien, todos sabemos que democracia es una palabra que tiene su historia y que proviene de la raíz de un pueblo y de creatia autoridad, ¿no? Y al fin y al cabo nosotros lo seguimos considerando como un orden político. Pero desde la misma antigüedad, desde la Grecia antigua, la democracia no solo era, no solo se concebía como una forma de gobierno, sino también una forma de entender la vida en la ciudad. Esa forma idealizada de la democracia griega de hace bastantes siglos sigue siendo la representación idílica del significado literal de la palabra. Pero también digo idílica porque, como todos sabemos, la democracia en Grecia era ejercida, no por todos los habitantes de la poli, sino por las elites. Es decir, estaría más cercana a la democracia griega, a lo que nosotros podríamos llamar hoy un modelo de democracia elitista. ¿No? Pero desde aquella época hasta hoy en día uno de los elementos que ha estado ligado al concepto de democracia es el de la participación. ¿Quién participa? ¿Cómo se participa? ¿Para qué se participa? Es decir, la participación y la democracia son dos caras de la misma manera que van entrelazadas. Desde todo el recorrido que ha tenido la democracia, desde Grecia hasta ahora, podemos también observar cómo la democracia, la democracia moderna, aquella que nosotros vemos en los países occidentales, en lo que llamamos el primer mundo, es un modelo democrático que, más que basarse en el modelo participativo, pues se basa más bien en el modelo de la representación, de la delegación del poder en unos representantes o en una élite, ¿no? Y por supuesto la democracia y la sociedad moderna, pues dista mucho de ese significado primigenio que idealmente le queremos otorgar, ¿no? Bien, la relación entre democracia y participación, la relación conflictiva, no es una relación moderna, ¿no? Los historiadores, pero también los que estamos enmarcados en el ámbito de las ciencias sociales, reconocemos que para entender el presente hay que mirar al pasado, o sea, la historia forma parte esencial del análisis de los fenómenos actuales, ¿no? De los que estamos viendo hoy en día. Entonces cuando la gente quería estar en el típico, la típica referencia a Platón de que la juventud hoy en día, pues, va a cargar la sociedad, no entiende a los mayores, o sea, también desde Grecia se decía esto. Y también en Grecia había una relación conflictiva entre aquellos que pensaban la democracia y pensaban la participación y la democracia. Algunos como Platón y Sócrates, bueno, en absoluto querían concebir una democracia en la que toda la población participara, ¿no? Se oponían a que todos los ciudadanos participaran en el autogobierno de la poli y preferían que la política estuviera en manos de los especialistas, ¿no? De los mejores, de los expertos, en definitiva de las clases dirigentes, ¿no? Pero frente a ellos también nos encontramos otros que opinaban todo lo contrario, como hoy. Es decir, que otros como protagoras sostenían que cualquier adulto, cualquier, en este caso se refería a los varones, ¿no? Pero bueno, cualquier varón adulto, cualquier ciudadano adulto, que era el varón, podía, tenía la capacidad para aprender el arte de la política y podía participar directamente en el autogobierno de la ciudad, ¿no? Entendiendo el arte de la política y la política como una capacidad para, decía él, para emitir juicios razonados sobre cuestiones que afectaban al común, a la ciudad. Cuando hablamos de democracia, realmente de lo que estamos es de modelos, ¿no? Cuando se habla de que la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, que si no recuerdo mal, esto es una cita de Abraham Lincoln, ¿no? Pues, realmente lo que estamos es describiendo lo que denominamos como una definición normativa. Es decir, estamos diciendo cómo o lo que debería ser la democracia. Si por el contrario, cuando nos vamos a la realidad cotidiana y observamos cómo funcionan los regímenes democráticos y enumeramos los rasgos que los definen y que los caracterizan, estamos en una definición envígida de la democracia. Por tanto, cuando hablamos de democracia, siempre estamos con dos sacas llenas de ideas. Una, a la dimensión científica que se pregunta y que se preocupa por saber qué es lo que es. Es decir, cuáles son las instituciones, quién interviene en la democracia, cuál es el contexto donde la democracia como forma de organización y de gobierno político se desarrolla y aquella saca llena de la dimensión normativa que se pregunta y que es algo inherente también al tentamiento de los seres humanos, qué es lo que debería ser la actividad de la democracia, los valores, las prácticas que deberíamos acometer. Eso, esta distintiva entre la dimensión empírica y la dimensión normativa, pues ha estado presente a lo largo de la historia y hoy en día, como vemos, sigue estando de plena actualidad. Si nosotros cruzamos estas dos dimensiones, la dimensión empírica y la dimensión normativa, es decir, lo que de hecho es la democracia, cómo funciona y aquello que debería ser, pues entonces nos encontramos con distintos modelos de democracia. Vamos a detallar cómo la dimensión empírica se pregunta sobre qué es y cómo funciona la democracia. La analiza, trata de ver cómo se manifiesta la democracia en una sociedad, cómo funciona, el funcionamiento de sus instituciones, los sujetos, los actores, también las condiciones económicas, culturales y sociales donde se desarrolla este modo de organización y de gobierno de la sociedad y, al fin y al cabo, lo que hace es intentar reflejar lo que de hecho es la democracia. La dimensión normativa, como digo, intenta responder a la aprobación. ¿Qué debería ser la democracia? Aquí se buscan los principios ideales, los valores a los que nos referíamos al comienzo de la intervención. Aquellos valores por los que debería traerse la institución. No solo la institución, sino también la vida de los seres humanos. Porque concebir la democracia como simplemente, y esto es un poco reduccionista, una forma de gobierno es hacerle un franco favor al concepto de democracia. Como decía algún sociólogo portugués, o Aventura de Sousa Santos, la democracia debe ser democratizada. Y cuando Santos dice que la democracia debe ser democratizada, a lo que se refiere es que los principios de la democracia deberían internar no solo el orden político, sino todo el orden social, todas las instituciones, la familia, la escuela, la economía, etc. Entonces, desde esta perspectiva, la definición normativa, la democracia no es solo una forma de gobierno, sino realmente una forma de vivir. Una forma en la que se concibe la manera irídica del autogobierno, de los individuos y de los grupos sociales. Y cruzando, como decía, estas tres dimensiones que se preocupan acerca de escribir y de pensar qué es o qué debería ser la democracia, tenemos estos tres grandes modelos. El modelo liberal, el modelo democrático y el modelo pluralista, competitivo o poliátrico. El modelo liberal es, bueno, lo que uno indica a aquella concepción de la democracia de los liberales, o que hoy llamaríamos también los liberales, tiene como principio normativo el respeto y la salvaguarda del individuo, la férrea separación entre el Estado y la sociedad, y el deber de la democracia como forma de gobierno sería la de garantizar, y el Estado democrático sería fundamentalmente de garantizar la libertad de los individuos. Los principios básicos de este modelo de democracia serían el respeto a los derechos civiles, la división de poderes, el control de la legalidad de los actos de gobierno y la administración, el control de los representantes, las elecciones periódicas, el consentimiento de los gobernados a ser gobernados por sus representantes, y que el Estado sea la representación de los intereses de los ciudadanos. El modelo pluralista competitivo es aquel que tiene como principio normativo la representación de intereses entre los distintos grupos que componen la sociedad. Aboga por el pluralismo político, desde el punto de vista de que el pluralismo político sería la garantía de que los distintos grupos y clases sociales, a través de los partidos, pues tendrían la posibilidad de representar sus intereses y defenderlos en el ámbito parlamentario, y también en los principios normativos que hace referencia a la selección de las minorías como representantes de esa mayoría que serían los distintos grupos sociales. El deber de este modelo democrático sería garantizar el acceso de esos grupos al poder mediante la convocatoria de elecciones periódicas. Es el argumento que nosotros estamos hartos de oír a los partidos políticos hoy en día de cualquier signo cuando dicen que ellos están legitimados porque han ganado las elecciones y tienen tantos números de votos. Los principios básicos de este modelo democrático, que es el que más cercano tenemos en el tiempo, el que estamos viviendo hoy en día en nuestro país, pues es un principio básico que se basa en la existencia de las entidades que están preparadas para gobernar. Seguro que más de uno hemos comentado o hemos oído cómo para llegar a formar parte del gobierno de una institución, ya sea un ayuntamiento, una diputación y tal, la gente debería tener una determinada formación académica, restando un poco la experiencia de las personas. Se aboga con una especie de élites que serían aquellos preparados para poder gobernar. Estas élites deberían ser seleccionadas mediante las convocatorias electorales. Esto propiciaría el equilibrio de intereses de los distintos grupos componentes de la sociedad a través de la competencia entre las élites y la participación ciudadana se limitaría a la elección de los gobernantes. La deliberación, que es un principio básico del cambio que se propone en una democracia más participativa, se restringe a los representantes eléctricos. Sin embargo, el modelo de cooperativo participativo tiene como principio normativo, no digo que los demás no lo tuvieran, pero estos principios sean por delante de otros, la búsqueda del bien público y la participación activa de los ciudadanos. La democracia sería un sistema político que debería garantizar los intereses de los derechos individuales, pero que también debería lograr que la participación de los ciudadanos en la política estuviera en todos los ámbitos de los asuntos públicos, en toda la resolución y debate de los problemas sociales. Y como decía antes, la democracia no debería ser solo un conjunto de instituciones, sino que debería ser una forma de vida. Sería el modelo que estaría más cercano a ese lema de democratización de la democracia. El principio básico es el principio de la deliberación de todo, la capacidad de todo para poder deliberar y argumentar en todos los espacios públicos y poder, por tanto, atender la solución y resolución de los problemas que afectan a la comunidad o a grupos de ciudadanos. Este modelo democrático entendería que la democracia y este modelo democrático ayudaría al desarrollo individual de los ciudadanos y que la participación sería el instrumento para la mejora no solo de la vida política, no solo de la vida social, sino también de la propia vida de los individuos y que propone que haya una interacción constante entre las instituciones representativas, es decir, no aboga por la eliminación de la democracia representativa, pero sí aboga por la interacción constante entre las instituciones representativas y la ciudadanía. Por supuesto, sería el modelo que más defendería la participación ciudadana en la sociedad civil, además de en las instituciones políticas. Bien, ¿en qué situación nos encontramos? Bueno, antes decía Sebastián algo con la que yo a lo mejor no estoy completamente de acuerdo. Yo creo, vamos, yo no solo creo, sino por lo que he leído y algunas cosas también para preparar un poco estas charlas, que realmente la democracia, es decir, la idea de la democracia, la democracia como campo de juego no ofrece dudas. O sea, cuando se le pregunta a las personas si quieren una democracia o otra forma de gobierno, la mayoría de la población predique la democracia. Otra cosa es qué es esa democracia, ¿no? Lo que está en crisis, lo que se pone en duda, lo que se lleva poniendo en duda desde hace décadas y que hoy en día de nuevo está poniéndose en cuestión, es la democracia como un modelo formal de procedimiento de la actuación. Lo que está en duda y lo que está en crisis es la democracia representativa, ¿no? Ese modelo de democracia representativa que en España no hemos votado desde la comunicación de la Constitución. Evidentemente, ya entonces, en la década de los 80 y aún más, este modelo democrático no goza de buena salud, ¿no? Y esa crisis, básicamente, en esta idea que podríamos resumirlo, de este modelo de democracia representativa es que es incapaz de dar respuesta a la demanda de la ciudadanía, tanto de representación como de participación. Y eso, todos somos conscientes de que este modelo ha entrado en crisis, que sigue en crisis, y que por ahora me parece que está en la UBI, es la alta extensión electoral. Solo hay una mayoría que se acerca a las convocatorias electorales por cuestiones muy puntuales, una desconfianza galopante de las instituciones y de los representantes políticos, de los partidos políticos, y, por supuesto, un distanciamiento notable, que en este caso coincide completamente con la presentación de Sebastián, de la población de todo lo que vuela a política. Pero, como digo, lo que realmente está en crisis es la democracia y los procedimientos de la democracia que le hemos votado. Pero, lo que también es cierto es que hay una convicción, una creencia, mejor dicho, generalizada, no digo una creencia y no una saciencia, porque las creencias son aquellos modos de representación del mundo, del futuro y tal, que no son demostrables. La creencia, pero sí existe la creencia, de que la democracia y los defectos de la democracia se corrigen con, como decía antes, más democracia, ¿no? Con mecanismos y procedimientos que permitan no solo tomar decisiones más eficazmente, sino que permitan que los ciudadanos se impliquen en el proceso de toma de decisiones y que permitan la implicación de todos los ciudadanos y no solo aquellos que están integrados en grupos organizados, no partidos políticos, los sindicatos o en grupos de expresión, sino a todos los ciudadanos a título individual. Sabemos que ha habido ya algunos intentos de procurar que los ciudadanos a título individual participen en experiencias participativas, pero si desde el punto de vista de los ciudadanos organizados hay una baja participación, desde la perspectiva de los ciudadanos individuales esta baja participación también es notable. La crisis de la democracia representativa la podemos focalizar, aunque no solo aquí, primero en los partidos políticos, hay un distanciamiento de la población de los partidos políticos porque, bueno, desde el aprendimiento de la democracia en España, bueno, se erigieron de los únicos solidaristas de la política y de la democracia frente a la población, ¿no? Son los partidos políticos los que determinan las excepciones y las acciones del gobierno, sin más, pero los partidos políticos, nuestra experiencia nos muestra que al fin y al cabo representan fundamentalmente los intereses de aquellos que los votan. Aquellos que no los votan no están representados por los partidos políticos y eso es otro elemento que aleja a la ciudadanía de los propios partidos políticos, pero también de la democracia y también de los procesos partidizáticos que se ponen en marcha, ¿no? Porque además, en una situación de crisis económica como la que estamos, aumentan las personas que no se han representado ni por los políticos ni por el sistema, ¿no? Cada vez hay más excluidos y esos excluidos no tienen a nadie a quien mirar para que los representen, ¿no? Pero también el sistema electoral que se ha configurado en la democracia representativa y en la democracia española hace que, bueno, que este sistema favorezca a las minorías, que provoque una dictadura de estas minorías, que, por supuesto, promueva una desconfianza elevadísima entre todos aquellos ciudadanos que no se han representado, entre aquellos que dan el voto a alguna fuerza política y ven que la proporcionalidad no es la adecuada y eso supone, pues, lo mismo, alejamiento, abstención electoral, etc. ¿Qué pasa? Es que la realidad social, aunque lentamente, cambia. Y las sociedades han ido cambiando. Sabemos que una de las características de las sociedades modernas es la velocidad de cambio frente a las sociedades tradicionales. Si miramos atrás los que tenemos ya algunos años y pensamos hace 25 años, vemos que, si bien hay muchos problemas que siguen estando casi igual, pero también somos conscientes de que se ha producido un cambio social que hace que esta sociedad, por parte de alguien que se hubiera ido de este país hace 25, 30 años, sería difícil reconocerla. La sociedad ha ido cambiando, pero la forma institucionalizada de participación de los ciudadanos sigue prácticamente quieta, ¿no? Han reconocido invariables, ¿no? Hay una demanda de una mejor articulación de los mecanismos y procedimientos que permitan una unión, una comunión entre lo que es la sociedad y el modelo democrático, pero también es cierto que existe una desconfianza creciente de que el modelo de la democracia representativa, tal como lo conocemos hoy, permita el control de los ciudadanos en aquellos asuntos y aquellos problemas que les afectan a su vida y que les importan, ¿no? Es decir, problemas que afectan a las condiciones mismas de su existencia y que estamos viendo todos los días a través de los medios de comunicación. Hay una demanda de una nueva forma de gobernar en la democracia, una nueva forma de gobernar democrática que, como decía antes, reconozca que las personas, independientemente de su formación académica, de su nivel de estudio, son personas, los ciudadanos somos inteligentes, tenemos capacidad para pensar, tenemos capacidad para implicarnos y tenemos capacidad para aportar soluciones mediante sistemas que permitan no solo la distribución del poder, sino también la distribución de la responsabilidad de todos en la búsqueda de soluciones para todos y para todos. El camino que siempre se ofrece para mejorar la democracia es la participación de los ciudadanos. Bien, los politólogos, hace ya bastantes décadas, se han preguntado acerca de cuál es la solución para la mejora del modelo de la democracia representativa. Algunos, como Barber, hablan de la democracia fuerte, ¿no? A mí me parece interesante esta concepción de Barber que es lo siguiente que lo que hemos usado. Dice que para él la democracia es un modelo participativo, una forma de autogobierno en el que los ciudadanos en comunidad, la comunidad de ciudadanos, con independencia, es decir, reconociendo las diferencias de intereses que existen en las sociedades actuales, complejas, multiculturales, etcétera, etcétera, estos ciudadanos son capaces de ponerse de acuerdo para alcanzar propósitos y objetivos comunes a través de acciones mutuas, con una conciencia cívica, a través de unas instituciones participativas. Esto es lo que daría lugar, según Barber, a una democracia fuerte, una democracia que propiciara más participación. Y la demanda de más democracia y de más participación nos llevaría a lo que se denomina como democracia deliberativa, ¿no? La democracia puede basarse en el voto, en la negociación entre grupos de intereses y en la comunicación. Bien, la democracia deliberativa aboga por la argumentación, es el principio básico de la democracia deliberativa. En este caso, esta concesión de la democracia le otorga un papel esencial al debate racional como fundamento de la democracia. Apuesta por el diálogo para que los distintos intereses de los individuos y de los colectivos afloren en esa argumentación en un espacio público de debate donde las personas puedan defender sus intereses y puedan oír argumentados los intereses de los demás, ¿no? Este modelo de la democracia lo que pretende es que superemos la concepción de las personas como votantes, como espectadores y como encuestados. ¿Por qué encuestados? Porque sabemos que gran parte de las acciones políticas se mueven a través de las encuestas. Y uno de los errores que tienen las encuestas, lo digo como sociólogo, es que muchas veces estamos dando por hecho que aquel que le estamos encuestando sabe de aquello de lo que le estamos preguntando. Y cuando tú pones una muestra, no todo el mundo sabe de qué le estás preguntando. Te puede sonar, pero no tiene por qué tener una conciencia clara cuando tú le preguntas sobre un problema social. Pero las encuestas se han convertido en la justificación y el cambio de la política. Bien, ¿cuáles son los principios de la democracia deliberativa? Las decisiones que tomarían los ciudadanos mediante la argumentación deben ser razonadas. Es decir, hay unos argumentos que deben ser expuestos, deben ser razonados, deben ser expresados mediante el respeto y tienen como objeto construir espacios de cooperación. El intercambio de esas razones debe ser comprensible y accesible a todos los ciudadanos. Es decir, no necesitamos que utilicemos un lenguaje técnico que no sea comprensible por los participantes, vamos a llamarlo así, en la humanidad. Las decisiones que se adopten por todos deben ser vinculantes. Es decir, que la deliberación no es sólo una conversación, que es una argumentación para llegar a acuerdos, siempre, por supuesto, teniendo presente que esos acuerdos a los que se lleguen siendo vinculantes no son inmutables. En cualquier momento pueden ser revisados como consecuencias de X factores que pueden ir sucediendo. Este proceso deliberativo, por tanto, es dinámico, es decir, no se cierra nunca y es un proceso que intenta, a pesar del reconocimiento de las diferencias de intereses, minimizar las diferencias entre los ciudadanos, de los participantes y llegar siempre a acuerdos desde la consideración de que todos podemos trabajar juntos para buscar acuerdos. Bien, hoy la democracia, por supuesto, está en crisis. Desde el punto de vista de la calle está constantemente diciendo que hay un peligro para la democracia. de los dibujantes de humorísticos, yo creo que son un claro reflejo de lo que piensa la ciudadanía. Bueno, y aquí he traído a Mariano Rajoy, pero bueno, podríamos traer a otros representantes de la clase política que podrían habernos hecho el mismo gesto, al menos de la perspectiva de los ciudadanos, tal como lo están viendo hoy en día. La democracia, por tanto, desde el punto de vista de la ciudadanía, a mi juicio, la ciudadanía piensa que la democracia se corrige con más democracia, con una cosa parecida, lo que nosotros hemos definido aquí, a democracia participativa, ¿no? Solo las pancartas y los lemas de las movilizaciones nos muestran, ¿no? Todo lo que es donde evoluciona se extingue, participar en más que votar, etc. Para acelerar un poco la... Bien. Los ciudadanos también estamos ante una segunda desafección. Cuando se instala el modelo democrático en España, hay un momento en el que las personas se desilusionan y se habla de la desafección política. Esa transición democrática en la que tantos estuvieron, no todos los que dicen que estuvieron, pero hubo muchos que estuvieron y no se les reconoce, aquellos que estuvieron trabajando y luchando para que viniera un régimen democrático, buscando la muerte de la dictadura, bueno, pues esta transición democrática lo que hizo fue otorgar el poder a los partidos políticos, consolidó el modelo de democracia representativa, pero sustó un poco las aspiraciones de la ciudadanía, las ilusiones que tenía la ciudadanía en la democracia. Ahora creo, a mi juicio, que estamos en una segunda desafección. Hay una conciencia de que el Estado democrático, el Estado del bienestar, no representa en absoluto los intereses de la mayoría de la población y que está a servicio por los propios acontecimientos que nuestros mismos representantes políticos nos ofrecen en la bandeja, están a servicio de intereses financieros y empresariales que están mezclados con los intereses del Estado. Evidentemente, todos los ciudadanos perciben que la representación de los parlamentos no tiene nada que ver con ello. Solo el dato de que el Partido Popular tuvo el 32% del censo electoral y en las últimas elecciones, en todo el Estado, alcanzó el 11% de este censo y tiene mayoría absoluta en gobierno. Por tanto, los lema del 15M no nos representan lo que llaman democracia y no lo es, están al orden del día. Nosotros consideramos que desde el punto de vista de la ciudadanía, los ciudadanos hoy en día consideran que hay un problema. El problema es que la democracia está en crisis. La democracia debe ser cambiada. Por tanto, a nuestro juicio, pensamos que existe una conciencia, no digo que sea exacta, pero hay inconsciencia de quiénes son los culpables de que esto no funcione, se han identificado por parte de la ciudadanía quiénes son los culpables y se está produciendo una movilización. Una movilización que se basa en la creencia de que la situación existente es de injusticia, esa idea es compartida por distintos grupos, distintos grupos sociales, y además, y yo creo que es lo positivo, hay una cierta confianza de que la acción de todos estos grupos, la acción colectiva, la movilización, puede ser un medio eficaz para corregir la democracia. Bien, yo creo que los ciudadanos también están percibiendo que ser ciudadano no es solo un estatuto político, no es solo un ciudadano aquel que tiene y disfruta de los derechos políticos, sino que ser ciudadano debe ser una actitud ante la vida, ante los demás, una ciudadanía responsable, una ciudadanía activa, unos ciudadanos que se conviertan en sujetos y protagonistas de la acción, y que sean capaces de representar a todos aquellos ciudadanos que, por distintas circunstancias, no tengan esa posibilidad de estar presentes en las movilizaciones, en las instituciones, etcétera, etcétera. Bueno, y con el que estoy viendo el reloj, que todo el tiempo no sé si me estoy sobrepasando, y bueno, creo que aquí lo podríamos dejar. Esta era un poco la idea que yo quería dejar planteada al final de la charla. Bueno, pues ahora hay coloquio, cada uno nos pide la palabra, uno empezando, no sé si lo pide antes o si lo pide después, y empezamos a rezar todo lo que ha dicho casi. Bueno, pues vamos a ver, yo como enseñante también es una zona de excluidos, o algunos, creo que sí, que es una zona muy significativa en Jerez, concretamente, pues yo veo que después de tantos años de trabajo, de lucha, de entrega, de aspiraciones, y de querer transformar la realidad, pues nos encontramos con que no se ha hecho lo suficiente. Entre compañeros, una vez hablando, en el mismo trabajo que desarrollamos en nuestras aulas, ¿no? Llegamos a la conclusión, lo digo como una anécdota, pero luego lo traeré a lo que yo quiero presentar como reflexión, un dictador no puede ser quien enseña democracia. Lo decíamos porque hay profesores que, lógicamente, bien, por el material humano que tienen de alumnado, a veces se imponen, ¿no? Porque queremos llegar a unos contenidos, porque queremos aligerar nuestros programas, porque dependemos de un currículo, ¿no? Y entonces, claro, yo decía, muy bien, pero hasta qué punto nosotros, es una enseñanza obligatoria, ¿eh?, no posobligatoria. Si queremos hacer ciudadanos, lo único es que nosotros les demos ejemplos de esos valores que creo que fenomenalmente ha expuesto al principio. Nosotros tenemos que transmitir unos valores. Ese ejemplo, esa anécdota, yo la quiero trasladar a nuestra. Cuarenta años de democracia. De verdad, las personas que a lo mejor hemos sido más conscientes de la democracia, creo que a lo mejor a nuestro pueblo, y lo digo no por sentirme diferente, sino sentirme dentro de él. ¿Hasta qué punto hemos contagiado la democracia? ¿Hasta qué punto hemos vivido en nuestras instituciones? Porque ya no solamente, porque claro, lo que se nos viene encima siempre es el partido político, que ciertamente también se podía hablar de esa democracia interna de los partidos, ¿no? Pero yo ya digo más en nuestra ciudadanía, en nuestro contacto con nuestro pueblo, con nuestras personas. Porque hay veces que no transmitimos, ¿eh?, intentamos, lógicamente, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, hay otra cosa que es ese camino de democracia deliberativa que os has planteado, ¿no? Ojalá tuviéramos la varita marita de decir, bueno, pues las próximas elecciones ya están estrechas, ¿no? Como algunos creo que se están planteando, ¿no? Es que creo que la democracia es un trabajo, un sinfín, un sinfín. Es deliberativa porque continuamente tenemos que ir marcándonos nuevas metas, nuevas metas, nuevas metas. Porque creo que nunca llegaremos, a lo mejor, a ese estado de perfección. No por nada, sino por la complejidad que supone la ciudadanía, ¿no? Entonces, yo para mí sería un poco plantear aquí en la reflexión, no sé si, como pregunta, ¿hasta qué punto, en 40 años, no hemos abandonado y me meto dentro de ese grupo de personas que hemos tenido en nuestras manos a algunas generaciones de alumnos y, a lo mejor, no hemos sabido transmitir esos valores? Porque nuestra enseñanza, a lo mejor, ha sido más curricular, más academicista y menos de formación de ciudadanos, de personas, ¿no? Eso en nuestra parte de enseñanza. Luego, a lo mejor, a nivel más general, pues creo que también debemos... No, no es la culpabilización de decir, no, yo creo que tiene mucha más culpa que nosotros, ¿no? Eso por supuesto, ¿no? Pero que ciertamente, yo siempre pensé que el pueblo, nuestro país, llegaba a la democracia, pero no se ha formado al ciudadano por la intensidad que se debía. O sea, se han preocupado al ciudadano por cuatro años, no sé. Y yo siguiendo con la reflexión que Alfonso está haciendo. Yo estoy de acuerdo con él, pero yo creo que el error principal, digo nuestro por decirlo de alguna forma, fue de que estuvimos totalmente enfrentados, queriendo que llegara a la democracia, fuimos capaces de luchar por lo que pudieron, cada uno a su forma y a su manera. Pero cuando conseguimos la democracia, creímos que no lo habíamos conseguido todo. Que ya, vamos, habría que relajarse porque ya lo habíamos conseguido. Hoy ya nos damos cuenta de que fue un gran error y que lo que hicimos fue entregar todos nuestros esfuerzos, todos nuestros trabajos, pero entregamos y nos damos hacer lo que nos dé la gana con ellos. Hoy creo que hay una serie de personas que nos dicen que hay que luchar para cambiar esta situación y cambiar hacia algo que puede ser mucho mejor, que es la participación que tú dices y de hecho, cuando se hace la asamblea, que estamos hablando de gobernos y eso, se hace en la calle, se hace de una forma más democrática, más participativa, más de interés de la persona que está participando allí. Y entonces yo sí, estoy de acuerdo contigo, de que eso no es normal, y va a transformar todo, pero todo lo que se da un paso, es un paso. Y a partir de ese paso, tendremos que forzar algo que no se quede tampoco hecho en lo que hicimos mal en su momento. Yo pienso que la democracia, como usted ha visto claro con la explicación que no ha estado usted dando, se ha desvirtuado bastante. Aquí había en España mucha ilusión, cuando yo entendaba a Franco, de ir a la democracia a todos los que olvidamos con muchas ganas, porque era un orden nuevo que empezaba, no sabíamos cómo iba a resultar, pero yo a través de los páginos he visto de que los grandes partidos han desvirtuado totalmente lo que es una democracia, ¿no? Están ido cargando poquito a poco. Con subásticos las leyes que han ido implantando, ¿no? Entonces, aquí estamos donde estamos, y ahora hace falta yo, en todo lo que he visto y lo que he escuchado, hace falta una generación nueva, una regeneración. Primero que las cúpulas de los partidos que tenemos actualmente que se va a dar un tono. Crear, no sé, unos partidos nuevos, o sacar gente que no esté en contacto, como los que tenemos. Estamos viendo día a día todo lo que se está dando en el país. Y si hay que cambiar la Constitución, pues cambia en los puntos que hay que cambiarla. Porque también la Constitución, cuando se hizo, veníamos de que la gente tenía mucho miedo, se hizo como se hizo, ¿no? Entonces estaban los militares con mucho poder, con su poderismo, ¿no? Se comprobó de esto cuando intentaron dar un golpe de Estado y otros que no se desegaron a matar, pero... Entonces se cogió con pinza, ¿no? Yo creo que después de tantos años como llevamos, pues quizás haría falta sentar a todas las fuerzas representativas del país y que llegaran a un acuerdo y cambiaran lo que hay que cambiar. Tampoco lo que están queriendo uno, ¿no? De partida en España o de coger el más poderismo contra los demás, ¿no? No sé qué regimen se podría crear una nueva obra. Y los partidos políticos no han interesado de profundizar la democracia. No han interesado. No estamos viendo. Entonces, tampoco los votos de los ciudadanos sirven igual. Porque hay partidos que consiguen determinados votos y tienen una representación. Y otros partidos que a lo mejor no votan, también mucho más, pero cogen los que cogen. Con la ley de hoy o no, creo que el nombre. Sí. Entonces, yo creo que hace falta un cambio radical en el país. De esto y de leyes, ¿no? Aquí están cubriendo cantidad de cosas. Y entonces han ido creando leyes para escaparse de ellos mismos, los que están gobernando. Tanto sea PP o PSOE. Entonces, hay cosas que estamos viendo que a los cinco años, pues, por los vistos prescriben. O cosas que no deben de prescribir nunca, ¿no? Los delictos monetarios, o los desidatos, o las víctimas del franquismo. O los niños robados. ¿Cómo no deben de prescribir la vida? ¿Cómo que prescribo? Yo me quedo frío, ¿no? No, no, ha prescrito. Sí, sí, le voy a contar con el penal prescrito. Entonces, estamos propiciando que los grandes solitos, o los patrones de Guantebuen, pues, se pongan en contacto con determinados jueces que también estén corruptos. Y, bueno, le vamos dando vuelta a los papeles. Y me escapó. Yo te di a ti X, yo me quedo con X. Y tú me gustabas contento. Y el pueblo mira para arriba y dice, bueno, ¿qué está pasando? Por eso estamos llegando a donde estamos llegando. Porque ni un partido ni al otro no es interesado por el texto de rey. Y modificar tantas veces como tendrían que haber modificado. Entonces, yo creo que todo lo que he dicho ahora mismo es uno debería prescribir la vida. ¿No? Porque todos hemos visto. Han tapado, han encargado jueces por intentar sacar cosas a flote, porque no les interesaron ellos mismos o porque hay una orden detrás que no lo sabemos, ¿no? Y es verdad que los gobiernos no gobiernan. ¿Quién está detrás? Las grandes compañías, las multinacionales. Eso hay que acabar con ello. Y el que gobierna debería ser un gobierno político. No unos intereses económicos. Un interés es eso. Presionar el gobierno. Y el gobierno hace lo que te da la gana porque después te vas a meter en el Consejo de Administración. Eso hay que acabar con ello. Por eso la gente está muy alta de lo que están viendo. Llega un momento que ya el rato está lleno. Y ahora si están, no saben cómo cargarse a gente que están teniendo nuevas. Que no sabemos lo que van a resultar. Pero es necesario. Sea este o sea otra. Da igual. Yo me he quedado con una parte de la primera intervención que decía que la democracia grega era de las élites. Me parece que hemos avanzado mejor. Porque seguimos precisamente en la democracia de las élites. Representativa, pero ¿a quién realmente representa? Es una de las cuestiones, ¿no? Y como se decía también, y eso creo que ha acabado bastante en la sociedad. Que la política esté en manos de los expertos. Pero ¿expertos en qué? Es la pregunta que yo hago. ¿Expertos en qué, no? Bueno, yo creo que uno de los modelos de democracia que planteaba, yo creo que en el modelo que estamos, en el modelo pluralista, en realidad, competitivo, ¿no? Porque aquí lo que se trata es de una competición y mirar muy poco por el interés general y el interés social. Yo creo que un poco las reflexiones de lo que ha ido planteando. Sí. Aunque yo creo que el paso de la decisión de la democracia no ha sido un cambio exigente por las fuerzas sociales que debían exigir. O sea, la misma estructura con la misma gente. Y luego, eso es fundamental. O sea, que no hay un cambio fuerte, radical. Por otro lado, resulta que también ha habido 40 años. Es que no hay conciencia democrática en la soberanía. O sea, la gente de edad de pie, la gente sencilla. De eso que fue por el patrimonio que está fijando la gente para poderse presentar a la elección, porque no había personas humanas democráticas. Entonces, esos 40 años que hemos tenido que no ha habido gente con sentido democrático, luego ha habido un estado de bienestar entre comillas que ha acomodado a la gente, pues es reinfluminoso. O sea, es que no hay una demanda que la gente pida en democracia. O sea, es que no ha habido gente. Luego, los sindicatos y las fuerzas sociales de izquierda, tampoco han descomplicizado, incluso su mismo ordenismo, ha sido, ¿no? La Comisión Obrera y el UGT, ha frustrado todo el movimiento asambleario. O sea, entonces, había una energía, un funcionamiento del descanso. Y, incluso, cuando hemos visto a Pacheco, un dictador, un superpotente, ha hecho, ha dado la gana. Eso no ha educado a la gente. Y ya la gente no estaba educada. Porque la gente venía con esa, con esa tara, ¿no? Pues, pues, yo creo que cuesta la cosa en Pacheco. Yo creo que, vamos a ver. En la transición democrática, sí, estábamos juntos, peleando y cosas, cosas. Y, entonces, llegó el momento de la libertad. Y, entonces, cada uno fue buscando su acomodo. En vez de buscar por una sociedad más justa, más esto, todo el mundo se fueron acomodando, en los partidos, en los sindicatos, en los estos, en los otros, en los demás allá. Y se quedaron allí. Y, entonces, ya les se pusieron la OEDERA. Y yo, miro para acá, pues, aquí no me interesa, pues, aquí no me interesa. A lo mejor lo que puede, puede haber otra persona que piense en una cosa interesante. Pues, mirá, vamos a escuchar. Pero no. Así. Y, entonces, eso ha desunido mucho la sociedad. Y, aparte de eso, que yo que sé, también hay que echar una crítica a los partidos políticos, porque se ha encargado, ahora, la mitad del sistema financiero, el ahorro popular, uno de las cajas de ahorros. Desde la ley del 85, que los partidos, sindicatos y todo el mundo entraron en ejección de las cajas, ahí está ahí, que nos ha costado un dineral porque se han hundido todas las cajas, cuando se han metido los políticos. ¿Qué? Y, entonces, ahora mismo estamos en la crisis de valores porque ni la gente que nos representaba, o sea, la gente que salíamos, que habíamos salido a luchar, y se hemos intentado buscar nuestro aproposo. Como sea, pero nuestro aproposo. Y así lo han sido. Yo creo que hay una cosa muy importante que es el sistema. El sistema. El sistema, claro. En la época de la transición ocurre que el sistema, los sistemas productivos del país no guardaban consonancia por lo que había a nivel de Europa. Entonces, parte de Europa y parte de los americanos hicieron, España hay que transformarla. Pero hay que transformarla a través de nuestro estudio y de nuestros deseos. Y nos hicieron equivocarnos en todo. Los sindicatos. Los sindicatos de la transición pedían autonomía, vamos, varias cosas, que además provenían de Yugoslavia. Pero cuando llegó ya la parte de la transición, más brevemente, nos llamaron y nos dijeron, oiga, ustedes, ¿qué es lo que queréis? ¿Democracia o seguís con vuestro bolo? Si queréis democracia, podéis reuniros, podéis organizaros, podéis... O sea, nos daban una serie de elementos que eran elementos básicos, instrumentos básicos, para andar un poco a nivel general. Y los sindicatos, empezando tanto uno como otro, cambiamos toda la tienda y literatura de poder obrero, y a la transición a luchar con los demás, para conseguir las libertades necesarias para nuestro desarrollo político y social en el país. Eso ha ido avanzando. Llegó, por ejemplo, los pactos de la Moncloa. Nos prometieron los sindicatos el oro y el moro. Pues no llegó ni el moro ni el oro. Lo que llegó fue un engaño tremendo. Las manos no las expresaron y nos cambiaron la mentalidad. No podéis ir en plan de arrebato, porque el sistema capitalista no es tan fuerte en España para soportar huelgas de manifestación. Con todo, fijarse el pueblo, la más grande época de manifestación que ha tenido para protestar. Entonces, el sistema ha ido dando lo común. Pues yo muchas veces me pongo a pensar. ¿Ustedes creen que nosotros conseguimos el que nos dieran la libertad y tal y cual, por pura lucha nuestra y ganada? Hay un reconocimiento de sociólogo que dice que por temor, con idea de hacer callar las hordas comunistas, las hordas socialistas, se les otorgan la posibilidad de una democracia que estaba más coja que ellos. Entonces, claro, cuando nos hemos intentado reunir, defender y usar, ellos han levantado la tapa de la olla y nos han dicho, aquí tenéis un 5% más de salario, aquí tenéis media paga extraordinaria. Y ahí ya los trabajadores, por las necesidades que tienen los salarios puertos, es igual que ahora. No hemos rendido. Entonces, hay un sistema que dice, ¿quién está detrás de todo esto? ¿Quién está pensando perfectamente? Porque a él le puede curar la cuenta, pero a nosotros no nos llega ni siquiera a la mitad. Los vaganos ya contra el sistema, hoy hemos estado diciendo todo. Hay que cambiar la democracia, hay que darle un empujón, hay que quitarla del medio. Está muerto, efectivamente. El sistema no sé qué está buscando con eliminar la democracia. Un apresamiento más de nuestra idología, de nuestros derechos, de nuestros medios de búsqueda de una bienestar. ¿Cuánto vamos a quedarse con ellos? Pues decía hace poco un sociólogo de Nerruega que aquí lo que era necesario es 3 o 4 bombas de esa creación de último grito y quizás media humanidad. Era una fórmula ligera de desahogar la sociedad. Entonces yo creo que verdaderamente tenemos que criticar a los políticos, a los sindicalistas, a todas las redes sociales que lo que buscan es entretenimiento y voluntarismo barato. Ahora, atacar el sistema requiere conocimiento, capacidad de medios, que la gente... No hay ninguna revolución que haya sido perfecta porque tanto en Rusia como en España, como en otros lugares, las revoluciones lo que han hecho es sacar dictaduras, porque el pueblo no estaba preparado para recibir esa inyección de posibilidades de libertad. Es por lo que el pueblo se ha acojonado y ha aguantado y se ha quedado parado sin saber cómo defenderse. Entonces, ahora tenemos la realidad de la democracia lo que hay en España. Pues joder, ahí ha salido, ganemos, todo el mundo hemos puesto una dosis de esperanza. En realidad, ¿a dónde más ganemos? ¿Ganaremos o ganaremos? ¿O a dónde nos vamos a ganar? Pero ya se encargará el sistema de crear divisiones en ganemos, de comprar a aquellos más destacados o de sacarle las mierdas de su vida particular con idea de hacerlo callar. Entonces, ante esto, se queda uno diciendo, ¿qué es lo que...? Pues yo opino de que lo que hace falta es muchas cosas como esta, muchos medios. Yo tengo 41 años de vida sindical y a mí me ha dado satisfacción y fruto el reunir a la gente, el adivinar el sentido que tiene cada palabra y cada frase, cada actitud y cada oferta. Y eso es lo que desarrollo de la persona humana como cosa más importante. ¿Perdóname? Pero es que es un poco más... Esto es bueno, pero usted cuenta que cuando lo vemos siempre, siempre las mismas personas. Hoy en la televisión, cualquier tertulia, cualquier debate, aporta más, llega más gente, lo que pasa es que la gente no quiere saber, ni saben, ni siquiera saben. O sea, que es que el sistema de la salud hace bastante bien. O sea, el sistema de un lado también sabe la confianza de las personas. Oye, perdón. Reincidí un poco lo que se ha hecho aquí y me parece que lo básico es la formación de un paso de una dictadura con unos habitantes que tenían el miedo y la idea todavía de la guerra. Entonces, no hemos sido capaces, la sociedad no ha sido capaces de ese cambio formar. Formar en democracia, formar en libertad, eso no se ha conseguido. Porque lleva... no lo han sembrado. Porque lo que estamos pasando es fruto de una siembra, pero una siembra mala. Porque lo que está pasando no es nuevo, sino que viene de atrás. Entonces, esa reivindicación es la idea que yo tengo y que además, cuando vamos a reuniones, cuando nos asociamos en las asociaciones de vecinos, vamos cuatro y el de la guitarra. Y llegó años, como dice Sebastián, llegó años y no hay manera de conseguir participar. Entonces, si no... Entonces, no es democracia, si no es participar, ¿cómo se le llama eso? No... no... no lo tengo yo muy claro. Y la otra cosa que quería decir era el sistema. El sistema estuvo implantado, por las razones que fueran, precisamente, la reunión que tuvieron los grandes políticos para hacer la democracia. Y ahí, la Constitución tiene una cantidad de enlaces que va en contra de todo lo que se ha explicado hoy. Porque, claro, una democracia en la cual los poderes que dicen ahí libertad de poderes, no hay libertad de poderes, están ligados. Una justicia que es uno de los palos de la mesa de una democracia que esté ligada a los políticos, no es una democracia clara y pura. Una democracia que, dice, son tres poderes. El legislativo, el ejecutivo y el judicial. No. Hoy hay que contar con cinco. Que son, el poder capitalista, que es el que más manda, tanto en los otros tres, y a su vez, el poder de los medios de comunicación. Que no hay libertad en los medios de comunicación, libertad con las palabras mayúsculas. Bueno, hay libertad en las que al final salimos la fotografía, salimos los periódicos, pero no hay la libertad precisamente de ideología, ni la libertad de denuncia que se pueda ver. Entonces, esas cosas nos llevan a lo que estamos. Es mi manera de pensar. Muy bien. Muy bien. Sí. Yo lo que veo, Sebastián, desde que avanzando un poquito más, sabes que el capitalismo se ha hecho fuerte cuando ha desaparecido, digamos, el comunismo. Que lo tenía un poquito frenado, en cierta forma, para que no avanzara hacia, un poquito más hacia Europa. Lo tenía en el contenido, cuando ha visto que ya ha desaparecido, que el capitalismo se ha hecho bueno de todo. Yo lo que te digo, por historia, que ya no tiene solución, es que si nosotros hubiéramos seguido, investigado en hacer la autorección, hubiera cambiado la situación o no? El trabajador hubiera movido las fuerzas suficientes para poder hacer autoreccionarios las empresas. Porque si mismo que ahora mismo tenemos muchos, creemos que, no sé si hubiéramos sido capaces, de a través de ese sistema, organizar el poder, potenciar nuestro deber. Lo que pasa es que el sistema no nos evadea. Es un modelo. Bueno, yo creo que, cuando empezó nuestra democracia, había unas condiciones que nos hicieron coger el modelo que cogimos. Quiero decir, que había un régimen que no fue vencido, no fue cambiado, sino que estaba ahí, enterito, y el mejor organizado del mundo, y con respecto a la sociedad democrática o que quería la democracia, mejor organizado que lo que queríamos eso. una democracia como es debido. Quiero decir que nos encontramos, en ese momento, con unas circunstancias que eran las que eran, y cogimos el modelo de democracia que cogimos. porque hay que entender que todas las democracias no son iguales, no siguen al mismo modelo organizativo. las hay que parece que, por sus resultados, son mejores. En definitiva, que yo no soy, soy pesimista por la circunstancia real que veo a mi alrededor. Pero, yo creo que al elegir el sistema democrático, entramos en el buen camino. Y ahora, a partir de ahí, pues iremos caminando hasta el infinito en los tiempos, y nos encontraremos con que a veces subiremos, como de aquí para atrás ha parecido que hemos subido un poco, y que luego nos hemos dado el golpetazo, nos volveremos a organizar con esa experiencia, y continuaremos navegando, pues, unas veces para mejor y otras veces dándonos golpetazo. Quiero decir que la vida es así, y lo que hay que estar es dispuesto siempre, siempre a levantarse, y a contribuir a que todos nos levantemos con los mejores pies que tengamos. Y es que no hay que darle vuelta. Decimos, estamos tan mal, y sin embargo nos encontramos con estas realidades, ¿no? Bueno, pues, habrá que seguir trabajando. Trabajando, trabajando en la línea de conseguir que esta Constitución que ha dado estos resultados, que la cogimos como la cogimos, siendo distinta como era distinta a otras constituciones, ha dado el resultado, parece que hay consenso ahora de que todos pensamos que hay que modificarla, por lo que hay que estar abiertos a modificar esa Constitución, y con estos fallos que hemos tenido, y con estas circunstancias que tenemos, ponerla, encarrilarla de la mejor forma posible, y seguir caminando, y así sucesivamente. Lo que siempre hay que estar dispuesto a modificar lo que haya que modificar. Y que la Constitución que pusimos en marcha no ha sido la paracea, y no lo va a seguir siendo, y todo, más o menos, en toda la sociedad española hay consenso en el sentido de decir, esto tiene que ser modificado. Bien. Ahí lo he visto a lo que hay que hacer. Claro, a lo que hay que hacer es… Yo he poquito es. Es simplemente que la reflexión me está dando a entender, o sea, estamos analizando un poco como lo estamos, de donde venimos y tal, y yo quisiera plantear también la proyección hacia futuro. Y la proyección hacia el futuro es, y entenderme bien, que yo no quiero ni mucho menos ese futuro, pero ante las necesidades de, en concreto en nuestro pueblo, en Jerez, los trabajadores que están humillados, las de familias que están viviendo en la necesidad, necesidades extremas, donde, claro, esas personas, su primera necesidad la tienen que cubrir. Y esa necesidad, llámale democracia o llámale lo que sea, pero ¿y si viene un salvador? ¿Y si viene un salvador y se lleva a la masa? Porque le promete cosas que a lo mejor, ojalá, no se dé eso de ninguna manera, ¿eh? Nosotros debemos hacer la cruz como al diablo, pero ciertamente, ante personas que tienen, que le hace falta el pan, que lleva a sus familias, hay familias que están pasando muy mal en Jerez, que hay un paro sangrante. Eso viene un tío que escribe un poquito, que sepa manejar la masa y puede, ¿eh? Lo que hay que decir, vaya a pasar. Una, por ejemplo, a lo que decía Ángel, es que cuando, por ejemplo, para los sociólogos es importante analizar los contextos donde se producen los acontecimientos, los fenómenos. Pero claro, evidentemente, no se puede construir una sociedad democrática si las personas no han sido educadas y socializadas en palabras democráticas. Claro, toda la transición española se hizo con personas que estaban acostumbradas a vivir en una dictadura, habían mamado de esa dictadura, habían mamado de una forma de entender la vida jerarquizada, sometida, con mucho miedo. Ese miedo se ha extendido en la sociedad española durante muchos años, porque aún vemos hoy en día como aún cuesta trabajo, por ejemplo, encontrar los cuerpos de aquellos programas asesinados, después ya, no durante la guerra, sino después ya, ¿eh? Hay reticenios por parte de las fuerzas políticas, algunas fuerzas políticas y algunos grupos de interés a que eso se mueva. Y ahora yo creo que estamos en una situación en la que ya hay nuevas generaciones que antes han disfrutado, hemos disfrutado, es que comillas, un estado de bienestar que nos ha permitido el consumo generalizado, que era una parte de la población. Eso ha hecho que las personas, bueno, que nos hayamos sometido una sociedad de consumo, esta sociedad de consumo se ha venido abajo. Y hay una serie de personas, jóvenes en su mayoría, que han identificado, al igual que en la transición, se identificó quién era el responsable de que las cosas se iban mal y hacia dónde había que caminar para cambiar las cosas, que podría haber hecho de otro modo. Puede que a lo mejor estemos en una situación similar en que las personas ya han identificado que el sistema político, que los políticos no pueden ser dejados de la mano, sino que son, 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 son. Alguien aquí hay que estarle pidiendo cuentas todos los días. Todos. Y entonces yo creo que ahora mismo podemos estar en ese sector en el que hay unas personas que, bueno, es verdad, evidentemente hay unas encuestas, hay unos sondeos que dicen cosas, pero desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista, creo que hay una movilización, yo creo que hay una identificación de que, bueno, de que la política no se puede dejar sola porque la política está en trenescalas. No hace falta ser ningún estudioso para darse cuenta que los poderes económicos y financieros están ligados con la política porque en pocos años, al que no quería ver, se le han abierto los ojos y está en una situación de transición en que, bueno, veamos qué pasa. Yo creo que los cambios sociales importantes son lentos, pero se van produciendo, se van produciendo lentamente y, como decía, hay que democratizar la democracia constantemente. Las personas no se hacen democráticas y las instituciones a las que pertenecen no se democratizan. Las escuelas no han sido democráticas, las familias no han sido democráticas, pero es cierto que cada vez los valores de la democracia creo que han ido impregnando las instituciones sociales. Por ejemplo, en mi caso, en la familia, hoy en día se pueden tomar decisiones más consensuadas, no hay tantas diferencias a lo mejor intergeneracionales como lo había hace 50 años. Hay un diálogo no perfecto que cada vez yo creo que impregna más en las instituciones, de una manera muy lenta, pero yo creo que el pasado debe ser lindo para ver si hay alguna cosa que nos diga para entender el presente. Y puede que cada vez no estemos, por eso digo, que ha habido una segunda desafección, pero también hay una nueva ilusión, entre comillas, en una situación porque las crisis, los momentos de crisis son también los que generan movilización, generan ideas, ¿no? Por ejemplo, la propia disciplina sociológica surge de un momento del desorden, la sociología surge del desorden para explicar el orden, es decir, se estaba demorando el régimen aristocrático y entonces estaba cambiando el mundo y había que explicarlo y ya las creencias religiosas no servían, no servían para explicar los cambios. Entonces, hubo, había gente que quería explicar ese desorden. Ahora mismo estamos en un momento de desorden, como dijo hoy, porque desde el año 75 ya están las grandes figuras económicas y financieras acogando por el mantenimiento del Estado de Alguiense, que eso no es nuevo, llevan 50 años detrás de ello, ¿no? Lo han conseguido y, bueno, han estado en un momento de crisis, en un momento de impacto, de interrogante y que, bueno, yo creo que cualquier momento de crisis es penasador, ¿no?, en el punto de vista. Hombre, yo creo que, sin ser débil, perdona, voy a conceder la palabra, pero en un poquito de tiempo porque es hora de llegar a ganar. No, yo pienso que la transcepción esa era, ya sabemos por qué, ¿no?, porque los partidos políticos actuales están ios creándolas poco a poco. Yo recuerdo cuando murió Franco y iba a empezar con la democracia, ¿cuántos partidos salieron nuevos? Había cien típicos de partidos. Después de esos partidos se fueron refundiendo, metiéndose, desaparecieron musos. Entonces, a lo que dice el pueblo de este señor, creo que a lo que nos llamamos, a los ojos, que, bueno, estamos viendo un orden nuevo, no hay que tener en un medio. Yo pienso que el futuro está en el aumento, que esta gente le han tenido su tiempo, no la han necesario cambiar, o no han podido, o están sujetos por las grandes multinacionales. Eso es que está cambiando. ¿Qué se hace con un gobierno que presume el uso de, que tiene una gran mayoría, como en el Partido Popular? ¿Vale? Usted prometió aquí, se metió con un programa, que lo está incumpliendo totalmente. ¿Entonces qué se hace con un gobierno aquí? Tiene que estar los cuatro años, yo pienso que no debería de estar. El pueblo se tendría que regalar contra eso, o abrir un consejo de Fabio, o algo, crear algo, para que si un gobierno incumple todo lo que ha prometido, ese gobierno no lo puede seguir, o se hace un referendo. Usted no puede estar cuatro años, y tener aquí al pueblo, entretenido, y hacer usted lo regalar porque diga, no, 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 es que tengo 176 diputados, sea ese o sea de otro partido, me da igual. Eso no se debería de dar el mismo país. Si usted incumple, o no se hace una repetición, y si no, se va a un referendo, y usted va a lo cuñetar a calle. Y eso es lo que tenemos que ir. El poder judicial, totalmente independiente del poder político, pero eso de todas cosas. Usted no puede poner los guays ahí, los tribunales superiores, para que usted se escape cuando descoja, o el otro partido, porque lo de negocia con él. Eso es que... Por eso, sí, pues, me quedo ahí. Yo me he dicho una pregunta al profesor, que debe ser más entendido. ¿Cómo están los jóvenes ante esta situación, y si tienen ganas de formarse democráticamente? Yo creo que hay de todo como entonces. Por revueltura. Como entonces. Es decir, cuando se habla de que la sociedad española se movilizó, toda la sociedad no se movilizaba. No todo el mundo iba a la asamblea, no todo el mundo iba a las manifestaciones, ni todo el mundo se jugaba el pellejo delante de la policía. Y hoy en día, pues, también hay gente, jóvenes y adultos, que están movilizados, y como antes. Es decir, que cuando dices, es que ahora la gente... Entonces, yo no soy de Jerez de la Frontera, soy de Alco de la Frontera. Bueno, somos de la Frontera. Y en Alco de la Frontera, cuando yo estudiaba, que eso lo había en un instituto, pues, de la gente joven que estaba en el instituto, y de un colegio mayor que era el de la Fundación Moreno Bachiller, representaban las halles, pero a lo mejor de una población de entonces de veintitantos mil habitantes, entre la gente joven, la gente que se movía, era contada con... Es decir, que no siempre todo el mundo ha estado activo, y hoy en día yo creo que está hasta lo mismo. También hay alumnos, por ejemplo, alumnos míos, que no quieren saber nada, como antes, y como pasará mañana, y otros que sí. Yo no lo veo... Lo que pasa es que, claro, los profesores siempre nos quejamos de que los alumnos no... Pero es cierto que cuando te ponen a pensar, te dicen, bueno, yo también hacía lo que viene ahí, ¿no? Yo estoy muy de acuerdo en tu reflexión, porque, bueno, aquí está apuntado que la movilización social ayuda a construir democracia, y, probablemente, es un elemento de participación para construir. La democracia no la construye la mayoría de la sociedad, sino es una minoría. Entonces, he hablado del acomodo de la sociedad. La sociedad, claro, pues si contra menos situada está, más acomodada está. Entonces, no quiere ningún tipo de compromiso. Pero también tengo que decir que la mayor parte de la población es capaz de vivir bajo cualquier sistema político. O sea, que le da igual. Cuando se venía del franquismo, también teníamos... Era una democracia orgánica. Teníamos la República Democrática de Alemania, y casi todos los países se denominan democráticos. Pero luego la democracia deja muchísimo que interesar. Por lo tanto, es una cosa que hay que ser muy prudente. O sea, que la democracia, cualquier cosa no es democracia. Entonces, hay que entender muy bien que la participación es lo más importante. Y no nos creamos que toda la sociedad se va a movilizar. Es uno de los apuntes que yo hago. Vale, a ver, el último. ¿Hasado tú, tú, yo ahora? No, yo por tantito... No, yo lo que veo es que, por ejemplo, que ahora las alternativas que hay son una serie de profesores universitarios que vienen de una endogamia ideológica entre sí. O sea, el caso más escandaloso, tío, el jefe de Podemos, coloca el reyón en la Universidad de Málaga y lo pagamos los Andaluzes. Es decir, fíjate tú, estos son los que nos van a salvar, los que nos van a... Pero no me fío ni el ni... ni tarde. Es una propuesta para hacer algo de nuevo. Sí, yo por... Porque no te abrí tanto. Desde el dictador que puede llegar, etcétera, etcétera, porque se ha acabado de convencer y cambiar esto. Yo creo que eso sí que tenemos que tener. Yo creo que una democracia, aunque a veces exista la posibilidad de decir, esto es democracia, esto es democracia, yo creo que... El hecho de que la gente pueda votar de vez en cuando, de vez en cuando, como lo estamos haciendo y tal, se puede decir que estamos dentro de la democracia. Sí, pero lo dice muy mal, la gente tiene... Hombre, quiero decir, cada cuatro años, y además, en distintas ocasiones, durante esos cuatro años, porque tenemos europeas, porque tenemos locales, tenemos autonómicas, tenemos generales, yo creo que sí que podemos decir que estamos dentro de una democracia. Y... ¿Mal organizada? ¿Mal organizada? Pues sí. Que hay que estar siempre presente, o tenemos que tener siempre presente que tenemos que... que no podemos bajar la guardia. habrá que estar así pero eso es que lo que tenemos que tener claro es que no nos podemos quedar con los brazos pero sí creo que tenemos que tener claro que una democracia es mejor que una dictadura de acuerdo yo por alucinar esta es la última palabra yo creo que aquí ya venga hayan personas con cierto nivel de conciencia y que haya unos planteamientos de que haya unos planteamientos de temor todas las opiniones son libres pero que haya un planteamiento de temor a nuevas cosas que tienen lo que sí es verdad y claro, palpable por lo que vengan se va a saber pero sí palpable es que hay 12 millones de criaturas en un lugar de pobreza 6 millones de trabajadores trabajando con menos que de esfuerzos profesional que son 6,45 cojamos lo que hacen lo que hacen esas personas con 60 euros o 500 euros luego 2 millones de niños las becas que han reportado los comedores las de la asistencia social lo de la sanidad lo de la enseñanza eso eso es suficiente ya para decir esto no me vale que va a venir una cosa nueva que dice la gente que puede ser una dictadura que va a dar lo que a mí no me parece bien es lo que hay ahora lo que venga ya está parado ¿me entiendes? y esto un poco habla de la democracia yo creo que capitalista tiene los mejores cuadros de pensadores filósofos economistas para estudiar a 20 años vistas la dictadura a la democracia aparte de la fuerza de los trabajadores que visitaron por ellas también era un planteamiento por las propias los empresarios grandes ¿por qué? porque eran más rentables porque había más sabotaje en la dictadura porque había muchos reservajes porque había cantidad de manifestaciones a pesar de dictadura entonces le interesaba más pasarles por el lomo las manos por el lomo que poner el fin en el pescuezo eran más rentables lo que sí es verdad que el sistema capitalista tiene sus propias contradicciones el hecho de ahora lo invito de apretar un tanto las cabezas tiene que ser hasta la clase media la clase media está en contra ya desde este sistema injusto ¿me entiendes? y de ahí que salga estas personas que para mí me ilusionan mucho como me ilusionó 15M esto saber a nuevo a mí me ilusiona el tema como veis la papa y eso que somos unos poquitos yo más de 16 no hay que hablar yo estoy hablando de momentos de crisis no solo estoy hablando de crisis económica sino también de crisis de valor porque cuando toda la comunicación del 68 quien salió a la calle eran la gente de las clases acomodadas la gente que lo que estaban planteando no era un mejor estilo de vida económico ni de recursos ni de recursos que ya lo tenían sino estaban planteando que había que cambiar la sociedad había que promulgar los nuevos valores que no me quiero referir solo a una crisis económica sino que también hay una crisis del modelo entonces ya voy a la crisis del modelo hoy había un artículo muy interesante sobre eso que había que se habían caído todos los valores muchas gracias yo agradecerle a Ángel que me ha tranquilizado lo que si te digo es que hay dictadores con la piel de democracia eso también te lo digo gracias gracias no no lo que si te digo no si te lo digo la gente ha salvado el 2000 han sido uno que no no tenemos tan lejos pero muchos y otros detalles pero se olvidan de todo lo que te dicen gracias 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 ¡Gracias!